Porque nadie nos puede parar Siempre adelante con más éxitos Aquí está Anacleto Choque, el trovador andino Y su grupo Melodías de Amor Y vamos cantando Giovanna Choque Mi dulce flor El aire sale de este lugar Solo sabe mi tormento El aire sale de este lugar Solo sabe mi tormento Miro aquí, miro allá Nadie, nadie aparece Llamo aquí, miro allá Nadie, nadie me contesta Nadie, nadie aparece Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos mentirosos Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Todititos mentirosos Baila, baila, baila Perdiste Perdiste Música El aire sale de este lugar Solo sabe mi tormento El aire sale de este lugar Solo sabe mi tormento Miro aquí, miro ya, nadie, nadie aparece Miro aquí, miro ya, nadie, nadie me contesta Nadie, nadie aparece Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos mentirosos Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Todititos mentirosos Con el mayor, con el menor, no sé con cuál me he de quedar Mejor sería con los dos, para saber cuál es mejor Con el mayor, con el menor, no sé con cuál me he de quedar Mejor sería con los dos, para saber cuál es mejor Saludamos a la agrupación Monsabar en Cochabamba, Bolivia ¡Vamos con más fuerza! Anacleto Choque, el jugador andino Siempre apoyando a los artistas nacionales Monsabar en Cochabamba, Bolivia